Buenas, buenas y empezamos con esta serie de videos arreglando el Dunita Ya pudieron ver en el video anterior que les contamos De que el Duna quedó para atrás y hay que abrir el motor Así que vamos a empezar, vamos a empezar dándole la bienvenida a mi amigo Leo ¿Cómo anda Leito? Este es un amigo de toda la vida, de los 4 años Y bueno, siempre ahí se acerca para visitar a los amigos y ver en qué movidas andan Acá tenemos ya el motorcito abierto que ya estuvimos sacando la tapa de la correa y todo Porque ahora vamos a sacar directamente acá la tapa de cilindro, se llama ¿no Leito? No, la tapa de válvulas Es una tapa de válvulas y abajo tapa de cilindro que tenés acá Claro, el Leito sabe muchísimo más de mecánica que yo Y eso está bueno porque siempre está bueno tener amigos que sepan más que uno Para que lo nutran a uno Así que lo que tenemos que hacer por acá va a ser sacar acá el coso del múltiple Que es por allá bajito que se alcanza a ver ahí el caño Por allá Y después sacar esta tapa Y debajo de esta tapa, eso ya está casi flojo Vamos a sacar esta tapita Y acá nos encontramos con el árbol de levas Las levas son estas Y lo que tenemos que sacar son estos tornillos Esos bulones son los que tenemos que sacar Que son los que mantienen la tapa Pero antes tenemos que sacar esto que es el termostato Y también aflojar la polea de la leva Así que ahora nos vamos a poner con eso Y vamos a sacar la tapa esta Para mandarla a ver si la compresión está bien Y además Ver si las guías de válvulas No se rompieron Porque parece que también Alguna guía se pudo haber roto Por eso también chilla Ahora Para los que quieren mandarse a hacer esta secuencia También en sus vehículos Acá por ejemplo Tenemos 5 bulones por abajo Y 5 bulones por arriba Porque la presión que genera esto es enorme Pero para sacarlo Siempre tiene que sacar cruzado De acá y aflojar de acá Aflojar de acá Aflojar de acá Y así van cruzados Para que la tapa esta no se desdoble Porque la presión que lleva esto es muchísimo Bueno Ya estamos terminando De sacar la tapa Ya está Ya desenganchamos todo Me falta este Está pesadita la buena Lo tiene múltiplo Lo tiene todo Enganchado A ver que A ver que A ver A ver A ver Pemisito Se va a aguantar la mesita esa Ahí está Afuera Ahora hay que ver Cómo está, ahora va a venir Marcos Y la va a revisar él, para saber Cuál es el estado, si se jodió algo O no, vamos a ver Bueno, segundo día De la desarmada Del Dunita Y ayer le vamos a contar que ya vieron Que sacamos la tapa y todo Ayer lo llevamos al tapero Para que probara la compresión Si estaba comprimiendo bien o no Y había tres válvulas o dos válvulas Que no andaban muy bien Entonces lo que hicimos fue dejársela al tapero Para que la rectifique Y haga todo lo que tiene que hacer Ponerle las válvulas que le van Y todas las cosas para que quede como nuevo Así que eso por un lado Ya está marchando y ahora lo que vamos a hacer Va a ser sacar la parte del cárter Porque se suponía que el problema estaba en la bomba de aceite Así que vamos a sacar el aceite Primero obviamente Y después vamos a sacar toda la tapa Para descubrir abajo a ver como está todo Bueno y si no sabían gente Siempre que trabajan con aceite o cosas así Si lo hacen ustedes Después sean responsables en donde tiran el aceite Porque tienen que tener un tratamiento Para que no vaya a la napa de una Así que en mi caso nosotros cargamos todo en bidones Y después mi cuñado que trabaja en un supermercado Ahí si tienen despacho de aceites y que se yo Así que ahí lo tira y se maneja de una manera más prudente Que si nosotros lo tiramos afuera nomás ¿No cierto? Y ahora digamos todo este aceite Que si bien es nuevo Porque nosotros lo pusimos muy muy nuevito Ya vieron que antes de salir de viaje Habíamos hecho cambio de aceite, cambio de filtro y todo Ya no nos sirve Digamos ni el aceite ni el filtro Porque todo eso probablemente tenga impurezas Del motor cuando estuvo fallando Y que algo estaba andando mal Así que todo eso ahora se descarta Y hay que poner todo nuevo de vuelta Bueno se sacó lo que es el cárter Acá es donde va todo el aceite Bueno y ahí entra el chupón de la bomba Y toda la cosa Así que ahora con esto afuera Tiene que venir Marcos Que es el especialista Y decirnos a ver cómo está todo Ver el tema de los pistones Porque ahí ya tenemos descubierto El tema de la camisa Donde el pistón corre Entonces Ahí él nos va a poder decir Cómo está realmente Y acá es donde está La parte de los pistones Y amor ¿Qué pasó? Bueno Acá estamos Hace un rato vino Marcos Y nos dio la noticia Que estábamos esperando A ver qué es lo que iba a pasar Con este motor Y resulta que el ruido que hacía Nosotros pensamos Acá vimos con mi cuñado Una rayita Que había en el cilindro Dijimos Capaz que haya que bruñir Y que haya que hacerle algo Pero no era eso El sonidito El sonidito era esto Que son los cojinetes De la biela Es la parte Y que lamentablemente Miren cómo está Se lo comió bastante Bastante Se quiso agarrar duro Así que lamentablemente Hay que sacar todo Hay que desarmar todo el motor Como les dije al principio Creo que en el video pasado Cuando se desarmara el motor Íbamos a descubrir Qué es lo que podía pasar Y si iba a salir Mucho o muy caro O no O si iba a salir Un poquito menos Bueno Estamos en el peor De los casos Y así que va a salir Mucho o muy caro Estamos hablando Que la reparación De todo esto Cuesta aproximadamente 100 mil pesos Y bueno Y por ahí Alguna sorpresita más Que nos quiera dar El Dunita Pero Le estuvimos viendo Buscándole la vuelta Para ver Cómo lo hacíamos Un poco más barato Qué se yo Y decíamos Bueno Cambiarle el motor Ponerle un motor Nastero Y que Bueno Nada Que salga Andando nafta Con otro motor Y tal Pero la verdad Que ha costado Un montón conseguir Y lo que se consigue Se consigue Prácticamente Al mismo precio Que sale a ser Este motor a cero Amor Y para que la gente Tenga una idea Sobre todo La gente De otros países 100 mil pesos Argentinos Cuánto Más o menos Es en dólares Y más o menos Son unos Casi 600 dólares Así que Sale Hacerle Hacerle Todo Todo el motor Así que A partir de ahora Nos queda Desarmar Todo este motor Llevarlo a rectificar A que haga Todo el encamizado Nuevo Comprar Pistones Nuevos Aros Nuevos Todo 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 Nuevo Lo bueno De todo esto Es que nos va a quedar Un motor Cero kilómetro Así que Vamos a verle El lado positivo A esta situación Y ahora A trabajar A sacar Todo el motor De acá Porque Bueno Nada Hay que llevarlo A otros talleres Para que puedan Rectificarlo Y dejarlo De una mejor manera Así que Vamos a encomendarnos Al diosito Del motor Al diosito De los ruteros Así que Acompáñennos A seguir En esta aventura Reparando el dunita Que todavía Queda Un largo trecho Ahora va a quedar Llevarlo Para que nos digan La medida De los repuestos Que hay que comprar Después comprar Los repuestos Espera que lleguen La medida Ir trabajando Para poder generar El dinero Para pagar todo eso Si 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 Porque esa platita No la tenemos No está Así que nada Hay que generarla Pero lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Tenemos mucha fe No, no Pero que apoye En un lugar Donde no se gire Que me apoye en tu Ahí está Ahora de tu lado Bueno Si te queda elevado Para Vamos No No Falta altura Ahí está Así Bueno Ya sacamos El motor Completo Ya no queda Nada Dentro O sea La caja De distribución Y eso Ahí Con el cuñado Que siempre Estaba Para Para apoyar Y lo sacamos A pulso Ahí Palancazo Palancazo Con un golpe de cabeza Que se dio Contra La parte de arriba Contra una de las Vivas Pero salió Salió El hijo de mi Así que ahora Desarmar Todo Para llegar A rectificar El bloc Que el bloc Es esto Donde están Las camisas De los pistones Así que bueno A seguir Bueno amigos Y así Llegamos Al final De este video Que esperamos Que les haya gustado Ahí Como fuimos Desarmando Todo el motor Y ahora Queda solamente Llevarlo A rectificar Que le pongan Todos sus repuestos Nuevos Y volver A ensamblar Todo Para ver Si de una vez Por toda Este autito Arranca Y podemos Partir A algunos Viajecitos Que tenemos Por acá Por Argentina Así que Como último Favor Les pedimos Que compartan Este video Así llegamos A más personas Como siempre Les pedimos Que se suscriban A nuestro canal Que activen La campanita Así les avisamos Cuando hay un nuevo video Y si quieren ver Nuestro día a día Síganos en Instagram Y en Facebook Que aparecemos Como Familia Nomade Nos vemos En el próximo video Chau Toca el botón Y suscríbete al canal Y sigan También hay un video De mi cumpleaños Y me gusta La casa De mamá Hoy Yo fui a Argentina Y también me gustaba Y fuimos A Ecuador A Colombia Cuando yo era bebé De mi cumpleaños